Yo soy Kudahuecha, en el norte de Kono Center. En la escuela de la escuela de la escuela de la escuela, yo me he creado que es muy grande, como me he creado en la escuela. Entonces, transmití un poco de emoción, lo que me ha hecho durante mi entrenamiento. Porque me he creado en la escuela, y me he creado en mi entrenamiento. Entonces, es algo que me he creado. Es algo sumamente positivo, por lo que me he creado en mayor, cuando me he acercado, me he creado para mi hijo, o me he invitado a ir a la sala, o me he creado en una charla, o en otra escuela también. Entonces, me he creado algo muy grande, para que no me he creado mucho. Entonces, me he creado contento, y me he creado durante el día conmigo. Entonces, me he creado para hacer una charla, motivado, y me he creado parte de mi trabajo, y parte de lo que me he logrado, para que me he creado mucho para hacer más deporte. Me he creado en el día conmigo. La próxima manera, es que me he creado que me he creado en el día conmigo. La próxima manera, y la Diane va a ir a Corea. Entonces, ya tengo que empezar entrenamiento físico, preparacion tengo que, comenzar turco a hacer comienzamiento, ahora tengo que iniciar el rato para el campeonato. No va a lo largo, pero también tengo varios campeonatos. No tiene precisos, pero tengo que ir aquí, pero sí, esta es el plan que me he creado. Mi entrenamiento también es mi preparación con Felipe Nertz, un entrenador francés. Es un entrenador también de Kazajstán, su team olímpico, ahora aquí en Nang está preparando para un clasificatorio para otro LUNA. Entonces, el comité y en Nang también es un apoyo y un motivación para Nang también. Nos basa en Corea en Chile, entonces, mucho en Nang de Kazajstán, también en Corea. Entonces, en Nang, en la universidad que nos traen, en Nang, tenemos nuestros entrenamientos, nuestros entrenamientos, nuestros entrenamientos, este es un campus, este es un lugar sumamente concentrado, entonces, este es algo más importante, que es un homogéneo que vamos a hacer también, no solamente que tenemos un buen entrenador, sino que tenemos un homogéneo y que tenemos nuestros entrenamientos también. Mi hobby es muy emocionado, realmente. Mi hobby es muy emocionado, porque es algo nuevo que me implementa. Entonces, ya, ahora comenzamos a implementar algo nuevo, porque ahora vamos a empezar a implementar algo nuevo, vamos a traerlo ahora, entonces vamos a probar el campeonato ahora, entonces, mi hobby es muy emocionado, pero me voy a probar nuevas cosas. Pocas días, me voy a la Tiger Taekwondo Center, entonces, ya, me voy a ir a la Norte Taekwondo Center, y entonces, un parie mucho me lo dejando con otras escolas y él ha ק que es algo genial que me voy a ir a la clase con la Unión. ¿Qué Door? En Cuba hay muchas mujeres sumamente fuertes, físicamente fuertes. En el entrenamiento de mi voto es muy alto. En el final nos hace un tope, la verdad es sumamente buena. En el entrenamiento de mi voto es muy alto. En el entrenamiento del entrenamiento, la verdad es sumamente grande. En el entrenamiento de mi voto es muy alto. Entonces, a veces se repara con el entrenamiento de mi voto es muy alto. En la final nos hace un punto. Poco a poco me repara y me queda muchos momentos durante la pelea, con mi noto de golpe. Mi noto de golpe también. Piero que el quebró durante la pelea. Entonces me quedé puxa, puxa, después me fui a la Open con una brinca que hay muchas mujeres con el bronce olímpico. Cuando yo estaba en la pelea, me quedé muy bien, me quedé muy bien, me quedé muy bien, me quedé muy bien, muchas mujeres con la experiencia. Una medalla de bronce olímpiada, entonces me quedé muy motivada para hacer mi best. Y a pelea, algo sumamente para yo, quiero darme un buen confidante, porque era una muy clasificatoria y moral con un pensamiento que mis por.